Música Uno de los compromisos que el alcalde Iván Campos adquirió con los melipillanos fue descongestionar las calles de la comuna y así ya se está realizando en el centro de la ciudad con diversas medidas que los vecinos han recibido de muy buena manera Ahora, su preocupación es solucionar el taco que se produce en los cruceros Uno de los grandes problemas que tiene Melipilla es el taco de los cruceros y la solución es un proyecto que duerme desde el 2011 en el Ministerio de Obras Públicas que es darle continuidad a Avenida Las Torres Buscando la manera de revertir esta situación el alcalde Iván Campos se reunió con el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga para solicitar retomar el proyecto Construcción Bypass Melipilla Quien también solicitó al Ministro retomar este proyecto es la ex-core Paula Zúñiga Es un pendiente del cual nosotros a partir de lo que se puede acordar hoy día de adelantar la planificación de este proyecto podemos contar con una solución que venga a resolver los extensos tacos que se producen en el sector de Camino Valparaíso entre el sector de Santa Julia y la Avenida Los Cruceros El Ministro Undurraga se comprometió a darle prioridad al diseño de ingeniería durante los próximos meses Es que nos pusimos de acuerdo en empezar administrativamente la segunda etapa de lo que va a ser la circunvalación y eso significa constituir durante el mes de octubre la ficha del proyecto de diseño de ingeniería y si alcanzamos a tener la aprobación antes del mes de enero incluso podríamos resignarla para el año 2018 Con este importante anuncio el alcalde Iván Campos se mostró muy contento con la buena acogida y recepción de su propuesta Con ello se le dará continuidad a la Avenida Las Torres hacia el norte a través de un paso bajo nivel que cruzaría la Autopista del Sol El Ministro nos ha escuchado se ha comprometido con Melipilla con los melipillanos para poder adelantar este proyecto del año 2021 a 2018 y esta es una muy buena noticia para todos los melipillanos La Transn prossima